Los juegos independientes son ideales para desconectar del veloz ritmo al que funciona esta industria cada vez más vertiginosa. También son una buena forma de innovar y apostar por la creatividad. Nintendo Switch se ha convertido en una plataforma muy cómoda para los estudios independientes. Facilidad a la hora de publicar los juegos y apoyos tecnológicos están haciendo que cada vez sean más los estudios que respaldan la consola híbrida con sus propuestas jugables. Encontramos títulos con muy buen gusto. Repasamos los juegos indie más recomendables en Nintendo Switch hasta la fecha. Sumo Digital nos presenta una aventura con toque de plataformas y retos que hacen uso de las leyes de la gravedad. Controlamos a Noodle, un nombre más que apropiado para lo que tendremos que hacer en el juego. Buscar las llaves para desbloquear puertas mágicas. Todo un clásico de Tomorrow Corporation, creadores de World of Goo, es Little Inferno. Este singular título nos pone ante una chimenea para quemar sin pausa a aquellos objetos que peor nos caigan. Es nuestro único objetivo y una vía ideal para relajarnos. Shovel Knight Treasure Trove es el paquete más completo que existe hasta la fecha de esta creación de Judge Club Games. Incluye tanto la campaña principal como sus expansiones, por lo que las horas de aventura y exploración están más que garantizadas. Muy recomendable si amas los píxeles. Si mezclas Metroid con la profesión de minero y lo llevas al mundo del videojuego, el combinado resultante se llama SteamWorld Dig 2. La propuesta de Image & Form es atractiva si buscas un juego con personalidad en el que la exploración de los escenarios sea indispensable para avanzar. Graceful Explosion Machine es posiblemente la guerra más colorista, con el permiso de Splatoon 2, que tenemos en Switch. El título de Vertex Pop nos lleva a combatir en el espacio con un shooter lleno de intensidad, armas y un acabado gráfico con personalidad. Muchos conocemos ya el sótano de The Binding of Isaac, que sigue siendo uno de los indies más queridos de los últimos años. La versión para Nintendo Switch ofrece una buena cantidad de contenidos para bucear en sus partidas durante horas y horas, adictivo como él solo. Para los amantes de los ritmos llega Thumper, un juego que nos va a trasladar a un universo psicodélico. Controlamos una nave que debe sortear todo tipo de obstáculos a la vez que sigue el son de la música. La obra de Drool es recomendable para los jugadores adictos a mantener el compás. The Quantum Astrophysicists Guild nos pone ante un buen surtido de puzles inteligentes que resolver, muchos de ellos inspirados por Escher. El mundo es bidimensional y estéticamente muy cuidado. Sus mecánicas de juego son realmente interesantes si quieres exprimir tu capacidad cerebral. Drinkbox Studios, creadores de Wakamelee, cambia de tercio con Severed. Es un juego de exploración de mazmorras en primera persona donde tendrás que investigar los entornos y resolver batallas usando la cabeza. En lo artístico es una de las propuestas independientes más interesantes de Switch. Phantom Trigger nos mete en mazmorras generadas de forma aleatoria con combates, roleros y de hack and slash. Sus desarrolladores son Tiny Build. Comienza de manera peculiar, un oficinista se muda por sorpresa a un mundo fantástico donde tiene que enfrentarse a criaturas extrañas. Clásico entre los indies, Retro City Rampage DX nos hace viajar hasta finales de los 80 para convertirnos en residentes de una ciudad que tenemos que dominar. Es un arcade con bastantes opciones en lo jugable y un sabor retro a 8 bits que hará las delicias de los amantes de los píxeles. Dentro de la categoría de juegos deportivos, el catálogo de indies de Nintendo Switch cuenta con Infinite Mini Golf de Zen Studios, expertos en este deporte en su vertiente virtual. Golf Story también ha conquistado a los jugadores. Es uno de los indies más destacados de la consola de Nintendo y un proyecto que mezcla el rol con los deportes como se hacía en otras eras. Muy interesante para recordar el pasado. Cocina a toda velocidad en la compañía de colegas con Overcooked Special Edition, probablemente una de las experiencias multijugador más divertidas y arcade que puedes jugar en Nintendo Switch. Hasta cuatro personas pueden compartir partidas en un mismo sofá en la consola de Nintendo. Cave Story Plus es otro de esos clásicos independientes que lleva años sonando en el panorama de los videojuegos y que se abre un hueco con su relanzamiento en Nintendo Switch. Nicali se encarga de ofrecernos una aventura con una interesante historia y personajes memorables para explorar. Dentro de los juegos de acción con perspectiva aérea, uno de los más destacados de los últimos tiempos es Mr. Shifty, que llega a Nintendo Switch teletransportando toda su acción con movimientos y puños rápidos. Todo un reto si lo que estás buscando es descargar adrenalina. Ocean Horn Monster of Uncharted 6 es una aventura que por su estética muchos han comparado con Wind Waker. Razones no faltan. Tampoco argumentos para justificar su compra. Es un título entrañable que tiene mucho que ofrecer por lo poco que cuesta. Para los amantes de los retro y nostálgicos puros ha llegado a Nintendo Switch el prometido Wonder Boy de Dragon's Trap. Revisión de aquel mítico plataformas que nos hizo viajar a Monsterland y que ahora nos rejuvenece recordando aquellas partidas en la Master System. A falta de una nueva entrega de F-Zero, los jugadores de Nintendo Switch tienen en Shining multimedia el aliado perfecto para suplir esta carencia con Fast RMX. La desarrolladora experta en la conducción futurista y frenética nos ha regalado un interesante juego de carreras con alto potencial online. Blaster Master Zero nos hace viajar a la generación de la NES de principios de los 90. Embárcate en esta aventura de acción lateral como las de antes, pero adaptada a los nuevos tiempos. Inti Creates ha conseguido reflejar los mejores aspectos de aquella creación en esta revisión para Switch. Nunca antes mantener con vida una granja fue tan divertido y relajante como con Stardew Ballet. El videojuego independiente cuenta con miles de seguidores en todo el mundo y ha sido capaz de transformarse en una buena forma de matar las horas a la vez que descansamos la cabeza de la locura de lo cotidiano, uno de los indies más recomendables. ¡Suscríbete al canal!